La Feria Internacional del Libro cuenta también con un stand de literatura afroperuano que ha tratado de reunir a la mayoría de sus pensadores y escritores de raza negra para dar cuenta de primera mano el gran legado cultural que han aportado a nuestro país. Después de 24 años de haberse creado la Feria Internacional del Libro está el stand de literatura afroperuana donde la exclusividad es que todas las obras que están aquí son escritas por nosotros los negros acerca de la historia, de la salida de nuestros ancestros desde las costas del África. La comunicadora y escritora Selmira Aguilar también está presente con un nuevo libro titulado Negra Esclava y Religiosa. El libro dividido en dos partes cuenta la historia de las amas de leche que se dedicaron a amamantar a los hijos de sus patrones dejando de lado la propia alimentación de sus hijos. De alguna manera las mamas de leche no podían darle esa leche de esos pechos maravillosos a sus propios hijos porque si no eran azotadas. Las amas de leche eran preparadas básicamente en su alimentación para que los niños blancos sean, digamos, criados en fortaleza y en fuerza. También cuenta la biografía de quien se convertiría en Sor Úrsula de Jesús, la primera santa negra, que tras ingresar al convento de las hermanas Clarisas acompañando a su dueña decidiera consagrarse al voto religioso y la oración. Una esclavizada que ingresa al convento a los 14 años acompañando a su ama que obviamente la ama iba de monja y Úrsula iba de esclava. A lo largo de 30 años la vida de Úrsula y de su ama no eran, digamos, muy buenas. Úrsula ya tenía pensado retirarse de ese convento, buscaba que la vendan para salir del convento. Cuenta que Sor Úrsula de Jesús decidió hacer su conversión religiosa tras caer a un pozo de 30 metros de profundidad y salir con vida, hecho que para muchos fue un milagro. Recordemos que una esclava no podía ser monja, ella tenía que ser una donada, quiere decir que la tenían que comprar para poder estar viviendo en caridad dentro del convento. El libro Negra Esclava y Religiosa se ha convertido en uno de los más vendidos en la Feria Internacional. Selmir Aguilar cuenta que al recibir la información en los primeros días de la feria, lloró de emoción y compartió la gratitud con quien es una de las protagonistas de su libro.